Ya, muy bien, tenemos un ventilador, en este caso de 1 o 2 microondas, el cual tiene un sentido de giro que es erróneo. Hemos reemplazado este ventilador que es nuevo, ¿no? Y resulta que el ventilador, en lugar de girarse acá, está girando hacia allá, al revés. Entonces, ¿qué hacemos para poder darle el sentido de giro? La única solución que hay es modificar el núcleo. El núcleo viene pegado acá. Ahora, cuando viene pegado acá, tú tienes que darle una marca así. ¿Por qué? Porque cuando lo pongas aquí al tornillo de banco, al chancarlo, al hacer que se caiga el núcleo, va a caer y luego no vas a saber el sentido que está. Y le vas a poner en el mismo sentido erróneo que estaba y lo vas a tener que volver a desarmar. Por eso, si esto está puesto así, ahí se ve la marca, una marquita que le hice, entonces yo lo tengo que poner al revés. Entonces, lo tengo que poner de lo que está aquí, lo tengo que poner así. Así lo tengo que armar y luego al colocarlo en el mismo tornillo de banco, al parecer hay que primero lijar acá con una lima, con una lima hay que lijarlo para que pueda entrar porque así nomás es difícil que entre. Y hay que tener mucho cuidado de no dañar la bobina porque si no, todo se va al diablo. Muy bien, ya está. Ya lo coloqué. Como ven, la marca ya no está allí. Está acá. Y ahora al colocarlo, al colocarlo ya debería funcionar. Solo que hay que extender el cable hacia allá nada más. Como ya cambió de posición, el cable de repente no va a querer encajar, pero esa es una cuestión de corrección. Ahora vamos a probarlo en funcionamiento. Tú lo puedes poner de este modo y hacer la prueba si es que gira y ver la posición. Al parecer está mal la posición porque le he cambiado al revés y aún así sigue girando hacia la derecha. Un giro erróneo. Si tuvieras un ventilador similar pero que tenga el sentido al revés, podría funcionar. ¿Ya? Entonces seguimos. Ahora sí, ahora sí. La solución para cambiar el sentido de giro, ya está, es esto de aquí venía al revés. O sea, a ver, primero el núcleo que estaba, ya lo puse correctamente o no, esto estaba para acá, le dimos la vuelta nada más. O sea, esto vino originalmente, a ver un momento, otra vez. Originalmente esto vino para el otro lado, entonces le di la vuelta. Y a su vez, a esto de aquí, al eje, estaba para el otro lado, donde estaba acá, y le di la vuelta para acá. Y ahora recién, ahora sí, ya gira en el sentido que yo deseo. Hay varias formas de solucionar. Una es comprar un motor nuevo con la helice nueva, la cual no lo veo conveniente. La otra es comprar una helice que sea al revés, y el otro es cambiarle el sentido de giro, cambiar la posición que está acá, y a la vez cambiar la posición que está acá. Y ya. Y ya estaría. ¿Cómo lo ven? Esa es la manera como cambiar el sentido de giro a un motor, bueno, en este caso un motor de ventiladora. Lo único que voy a hacer es hundir esto de ahí en su lugar, para que ya funcione bien, y ya está. Cuando ustedes vean que el núcleo está afuera, lo único que significa es que la potencia en la cual el campo magnético pasa es menor, ¿no? Si está todo puesto, entonces la potencia va a ser completa, ¿no? Ese es un dato nada más. Bueno, saludos.